¡Aquí está! Qued some! Qued some water! ¡Qué cosa aspetase! ¡Importar, que nove! ¡Suscríbete hacia el sinistra, queca por! ¡Ribonieri! ¡Allá drita! ¡Vad para el distante! ¡Some slow down pezzy! ¡Éterna, agua 3! ¡Porque, está forlada a pua! ¡Marina! ¡Arriba a pua! ¡Vad difícil de ir a sinistra! ¡Porque! ¡Porque! ¡Ci sonido de los orques! ¡Porque decia! ¡Que maniás! ¡Muy concire! ¡Muy concire! ¡Seguando la barra! ¡esen! ¡Muy concire! ¡Aquitquemos! ¡Aquitamos! 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 ¡Cinion! ¡Da! ¡Me pote Donnico! ¡Selvamos la peña!